que se suman por supuesto en beneficio de toda la sociedad y los clubes rotarios son uno de ellos que son esenciales en este trabajo que se hace en todo el mundo y en el caso de Chiapas no la excepción y además ahora ligados con un tema muy importante como lo es la polio y está en el estudio con nosotros Lady Michelle Barbosa y representante del comité polio plus en Chiapas Lady ¿Cómo está? Bienvenida buena tarde. Buenas noches. Buenas noches ya verdad ya anocheció. Gracias por invitarme. Al contrario platíquenos qué es lo que está haciendo el club rotario sin duda me llama mucho la atención sobre todo viene una actividad importante para ustedes que ha tenido mucho auge ahora hablar de carreras en Chiapas y en Tuzla ya es una como constante una tradición una moda dirían algunos y sobre todo traen una muy buena causa ¿No? Así es pues nos nos congratulamos porque nos unimos varios clubes acá de la ciudad que representamos ahora sí que Chiapas siendo todos rotarios vamos a encabezar una una carrera altruista el fin es recaudar fondos para la partida de la polio plus porque pues no sé si sepan algunos pero rotar internacional pues es una instancia internacional que dedica esfuerzos a través de sus socios y aportaciones que ellos hacen para la producción y distribución de la polio entonces esta es una encomienda que tenemos a nivel internacional anual y pues para eso estamos organizando esta carrera a la que queremos invitar a toda la sociedad que nos acompañe es una carrera así plenamente deportiva pero también con características familiar entonces no se limita solamente a los deportistas sino cualquier ciudadano que quiera aportar para la polio la camine la trota o la corra nos acompañen ese día ¿Qué fecha está programada y dónde podemos contactarlos para inscribirnos y ser parte de esta convocatoria importante? Sí la carrera se va a llevar a cabo el día seis de noviembre es domingo se va a llevar a cabo en el circuito Tuxlan están convocados a correr cinco kilómetros lo que representa una ruta de dos vueltas al circuito es una carrera en la que el para adquirir boletos ustedes pueden ir a la perfumería Adriana los boletos tienen un costo de trescientos pesos pero al adquirir este boleto ustedes acceden a un kit de una playera dry fit que es muy cómoda para los deportistas su medalla conmemorativa de este evento y pues su número. Entonces en perfumería Adriana sí la de Plaza Cristal. Ok ahí podemos conseguir los bases bueno comprarlos y participar ¿Verdad? Así es así es. El trabajo del Club Rotario es impresionante en todo el mundo en Chiaplace hemos escuchado muchas acciones platíquenos un poquito para ilustrar un poco a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Así es pues Rotary International está conformado por personas de distintas ocupaciones todos de buen corazón y personas que en realidad tienen esa convicción de servir y hacer proyectos que tengan una larga duración en nuestra comunidad. En Tuxtla está conformado siete clubes, clubes hermanos porque a pesar de que somos distintas instancias esto nos hace más fuertes porque podemos hacer más proyectos, trabajar más. Tenemos en Chiapá de Corzo clubes, tenemos en San Cristóbal clubes, en Comitán, en Tapachula y también en San Cristóbal. Este pero esto se encuentra en todo el mundo y ahora con la pandemia también tenemos los clubes que son virtuales entonces ahora sí que quien quiera unirse a los clubes rotarios están invitados y pues sí, erradicar la polio es una de las encomiendas de Rotary International a nivel internacional. Esas vacunitas que le ponemos a nuestros hijitos son traídas, producidas gracias a los recursos y esfuerzos de los rotarios a nivel internacional. Si no, de importante todo este esfuerzo que se está haciendo y llevan años y años trabajando. Sin duda, si nos puede detallar un poco más nuevamente el tema de la carrera, nos llama mucho la atención porque hay gente que piensa que solo los que sean ya deportistas profesionales pueden participar y acá podemos ir con la familia, como usted dice, no importa ganar, pero sí podemos correr, trotar, caminar, simplemente ser partícipes, ¿no? Así es, es lo más importante, no importa cómo la recorramos, lo importante es que nos sentamos orgullosos y contentos que estamos colaborando con esta causa. precisamente existen tres categorías, dos ramas, ramas femenil y varonil y para cada una de ellas existe la ram, las categorías de libre para personas de 15 a 39 años, existe la máster para personas de 40 a 49 años y la de veteranos para mayores de 50 años. Entonces, hay para todas las edades y lo más agradable de todo es que van a existir premios para los primeros lugares de cada categoría. Platíquenos un poco cuáles son los premios para que la gente se emocione más, aparte de que ya tienen que ir contentos porque contribuyen con una buena causa, pues ahora hay la oportunidad de premios, ¿no? Pues una que se llevan su playera conmemorativa y su medalla y todos son ganadores por participar, pero sí, quienes lleguen en primer lugar se van a llevar mil pesos y se van a llevar un reconocimiento rotario y los segundos y terceros lugares también se llevan un reconocimiento de nuestra parte, así es. Ahí está la invitación, hay que participar, nos recuerda nuevamente la fecha y en donde podemos conseguir los boletos y el tema de la polio, pues sí es importantísimo. Claro. Afortunadamente no se ha escuchado de casos recientes porque ya ha sido una constante y es como que una obligación el tema de la vacunación para los pequeñitos con esta esta temática, ¿no? Eso es muy importante, me gustaría comentarte que gracias a esta gran labor de rotar y muchos artistas a nivel internacional se han sumado, han aportado y estamos así de lograrlo, tan así que nada más existen tres países en el mundo que tienen casos muy pocos, pero aún son nuestra meta erradicar los que son Afganistán, Pakistán, y Mozambique, nada más. Pero nuestra misión es que para el dos mil veintiséis, después de tres años consecutivos, cero casos, podamos decir que esta enfermedad ha sido erradicada después de la viruela. Qué interesante sería que pudiéramos lograr eso, ¿no? Y bueno, esto que usted dice, hay que estarles produciendo constantemente porque hay que vacunar a todos. Así es, y bueno, en cuanto a la fecha, también quisiera decir, sí es el seis de noviembre, pero lo estamos haciendo muy cercano al veinticuatro de octubre, que es el día que nosotros conmemoramos a nivel Rotar International, internacionalmente, el día de la lucha contra la polio, esa es nuestra fecha oficial, y ese día nosotros también vamos a hacer, aparte de nuestra carrera, una caminata por la avenida central para celebrar esta fecha tan importante, y al acercarse a esta fecha, es por eso que la carrera es el día seis de noviembre. Si quisiéramos participar en esta caminata que ustedes van a hacer, ¿dónde nos podemos acercar o nada más nos integramos? Así es, los invitamos a todos que quieran integrarse con nosotros, el día veinticuatro de octubre nos reuniremos en el Parque de la Marimba a las seis y media de la tarde, para hacer un pequeño recorrido del Parque de la Marimba a la doce poniente, y tenemos una actividad que también se está realizando a nivel internacional, por parte de Rotary International, que es la reflexión hacia un inmueble de videos conmemorativos a esta celebración de la erradicación del apolio, esta se va a proyectar sobre la pared del hotel que se encuentra en la esquina de la doce poniente. Perfecto, ya más o menos ubicamos cuál, y lo importante es que muchas organizaciones empresariales también se están sumando a este esfuerzo, la sociedad civil en general organizada, que tiene esta oportunidad, y sobre todo la gente que tiene este buen corazón, y la empatía con un tema que es tan importante, ¿no? La polio, ¿cómo afecta la polio? Pues esto es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, y en consecuencia se va a los músculos, esto se le, se presenta principalmente en niños menores de cinco años, menores de edad, eso es lo más lamentable, las pequeñas personas que están sufriendo esta enfermedad, y que si no es atendida a tiempo, puede llevarles hasta la muerte. Importante atenderlos, pero sobre todo importante, pues, vacunarlos, que eso ha sido no un pretexto en México, porque la vacuna siempre está presente. Así es, de hecho, es uno de los objetivos de Rotary, la prevención de las enfermedades. Entonces, pues, es nuestra meta y seguiremos trabajando incansablemente. Esto tiene más de treinta años que se ha hecho en Rotary International, y gracias a este esfuerzo, a lo largo de los años, es por eso que nos falta así, para erradicar la polio. Serían tres años para poder levantar esa bandera blanca y decir, ya no hay polio en el mundo. Así es, pero para eso necesitamos del apoyo de los Rotarios y de toda la comunidad, así es que los invitamos a que nos acompañen en esta carrera conmemorativa para erradicar esta terrible enfermedad en el mundo. ¿Qué otras actividades está haciendo el Club Rotario, o los Club Rotarios, que son varios, ya nos platicaba, hemos escuchado mucho en San Cristóbal de Las Casas, en Comitán y también acá en Tuxtla, ¿no? Así es, a mí me gustaría comentar, a nivel distrital, el distrito de al que pertenecemos, que es el cuarenta y uno noventa y cinco, está compuesto por siete estados del sur, y todos los clubes estamos haciendo eventos. Quisiera yo mencionar, por ejemplo, que los clubes más cercanos a nuestra localidad del Club Rotario, Tuxtla Milenio, está haciendo una venta de donas para recaudar fondos, clubes de San Cristóbal están haciendo carreras también, entonces, apóyenos, porque sí somos varios clubes, pero todos somos hermanos, y esos recursos están yendo a esa misma partida. Sí, algo que ha llamado mucho la atención es precisamente la transparencia con la que ustedes se manejan en el tema de recursos, y la confianza que les tiene la ciudadanía, ¿no? Con muchísimo gusto van y participan. Así es, cada vez somos más, y entre más somos, más recursos generamos, eso nos llena de mucho orgullo, y eso nos da pauta a seguir trabajando. Perfecto, si nos regalan nuevamente la fecha, la manera de poder participar y dónde conseguir los boletos. Claro que sí, la carrera en contra la polio Chiapas dos mil veintidós se llevará a cabo el domingo seis de noviembre en el circuito Tuxtlán que se encuentra en el oriente de la ciudad, por donde está el parque de de la mujer soldado en esa área, el recorrido son cinco kilómetros, lo que representa dos vueltas al circuito, y empezará a las siete de la mañana. El costo de los boletos es de trescientos pesos para poderlos adquirir, pueden ustedes acudir a Perfumería Adriana, que se encuentra en Plaza Cristal, y al adquirir este boleto, ustedes están adquiriendo una playera conmemorativa deportiva, su medalla deportiva también conmemorativa a este evento, y lo más importante es que pues están apoyando a una gran causa. Cuando ustedes quieran recoger sus kits, es muy importante, nos está apoyando el parque Cañahueca, y ahí vamos a estar haciendo la entrega de kits los días cuatro, que es viernes cuatro de noviembre, de cinco a ocho de la noche, y el día sábado cinco de noviembre, va a ser de nueve a dos de la noche en el parque, a dos de la tarde, perdón, en el parque de Cañahueca. Perfecto, pues ahí está toda la información, de todos modos, consulten nuestras redes sociales, crear también esta entrevista para que tenga más información, y visítelos en Perfumería Adriana, donde va a conseguir los boletos. Muchísimas gracias, Laidy Michelle, un éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Un éxito con esta carrera, que sin duda mucha gente va a participar acá en Tuca. Eso esperamos, así será. Muchísimas gracias a participar, por favor. Ahora sí, vamos a promocionar este tercer corte, y volvemos con más acá en Chiapas al Sierra. ¡Gracias!